Te haré más de un millón de besos que te hagan que me quieras y me descanos Te robaría si tuviera el corazón y de una vez te rindo Me haré escucharte cuando te extrañe como hoy Te robaré millones de minutos para que pases conmigo y no me sientas sol Por el amor que siento voy a su ladro Secuestraré tus pensamientos y sin permiso te voy a robar tu aliento Te robaré y diré en el villano que al final se queda con la princesa Voy a copiar este cuento, todo será mi conveniencia Te robaré y vendaré tus ojos para que no sepas donde te encuentras Y te haré mía mil veces, te robaré todos tus besos, tu ladrón seré Te robaré millones de minutos para que pases conmigo y no me sientas sol Por el amor que siento voy a su ladro Secuestraré tus pensamientos y sin permiso te voy a robar tu aliento Te convertiré en el villano que al final se queda con la princesa Voy a cambiar este cuento, todo será mi conveniencia Y te atraparé y vendaré tus ojos para que no sepas donde te encuentras Y te haré mía mil veces, te robaré todos tus besos Te haré más de un millón de besos que te hagan que me quieras y me des tu amor Te robaría si pudiera el corazón y de una vez te haré en todos Marisela